Muy buenas noches, estamos aquí desde la Plaza Mayor de Huamanga, nos encontramos en esta oportunidad en el Café Ayacuchano, una de las tiendas aquí del centro de nuestra ciudad y que sin duda se puede degustar mucho, mucho el tema del café ayacuchano y también del brael, ¿no? Entonces, en esta oportunidad estamos con la doctora Eliana Suárez, doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un medio digital Ayacucho y vamos a conversar respecto al taller Prevención de la Violencia Sexual en Ayacucho, El que ve y ayuda, y en Quechua, Rikuspa y Anapaco. Doctora, cuéntenos, ¿de qué trata esta iniciativa, de este proyecto? Me imagino que ya... Te voy a dar un pequeño resumen. Estamos trabajando en este proyecto tres años, pero en realidad comenzó hace más de cinco, en una reunión que tuve con estudiantes de acá de la universidad. Yo vengo enamorada de Ayacucho hace diez años, desde el 2008 y he hecho varios proyectos diferentes, pero en una discusión con los jóvenes de la universidad de acá, de la San Cristóbal, justo todo el mundo estaba pendiente de las noticias que había de violencia sexual. Entonces, les prometí que en algún momento íbamos a hacer algo. Entonces, en un momento conseguí financiamiento canadiense y hemos comenzado este proyecto. Este es un proyecto que ha sido inspirado por la comunidad, desarrollado por la comunidad ayacuchana, porque así como Joyce, hay otras, hay profesoras como la doctora Gumercinda Reinada de la Universidad San Cristóbal, varias personas como Mariluz Cisneros del Centro Loyola. Es un comité de asesoramiento que han estado participando, hemos desarrollado, es como un módulo de entrenamiento, como un taller. Y lo primero que hacemos, remarcamos siempre, es que no lo hacemos porque Ayacucho en particular tenga una violencia sexual más alta. Probablemente es menor que la de Lima y probablemente menor que la tasa general en el Perú y comparable con muchas partes del mundo. Lamentablemente nadie se escapa de ese problema, en cualquier parte del mundo. O sea, eso es que lo quiero tener bien claro, que esto no es un problema ayacuchano. Lo que es diferente es que la comunidad quería hacer algo por eso. Se quería involucrar con el problema. Exacto. Y una cosa que para mí era importante era involucrar así a los varones. Porque yo pienso que no se hace nada, porque no sé, bueno, también quiero clarificar de que violencia sexual hay a todo el mundo. Niños, hombres, mujeres, adultos. Pero en este caso, como es lo más frecuente, nos hemos concentrado en mujeres. Mujeres adultas en general, o jóvenes, ¿no? Desde jóvenes hasta cualquier edad. Y lo que hemos hecho es un módulo que lo que hace es no fijarse ni en la víctima ni en el que está haciendo, sino en la persona que puede hacer algo, que mira. Por eso es el que ve y ayuda. Exacto, sí. Entonces lo que se hace es crear un poco más de empatía hacia las víctimas o a las víctimas potenciales. Entonces tenemos casos, videos que hemos hecho, por ejemplo, en un bus de acoso sexual. Tenemos un caso en una fiesta de discotecas. Diferentes cosas que pueden pasar y cómo diferentes personas pueden ayudar. Exacto. Ahora, doctora, justamente eso de cómo pueden ayudar a diferentes personas que observan, digamos, una posible violación a una mujer o varón también. Oye, claro, es muy cierto en Ayacucho, ¿no? Porque muchas personas, eso se observa mucho en la discoteca, más que nada, ¿no? También el exceso de licor. Eso es el exceso de licor. O sea, en realidad eso son excusas. No tienes por qué tener responsabilidad. Exacto. Además, la mujer puede estar en cualquier horario, en cualquier lugar y no caer en eso. Entonces lo que hacemos en el taller es, primero, identificar qué es la violencia sexual. Cuáles son las estadísticas en el Perú, en Ayacucho y en el mundo. Cómo son esos mitos de violación que perpetúan el problema. Ahora, ¿cómo todos pueden ayudar? Porque, por ejemplo, en los casos del taller, por ejemplo, el caso del bus, que lo has visto, ahí ponemos, ¿qué pueden hacer los niños, por ejemplo? Un niño que está ahí puede pasar la voz, un adulto, o puede decirle, señorita, siéntese. Claro, sí. Son cosas bien simples, pero que todo el mundo lo puede hacer. Uno de los proyectos que tenemos pendientes es los taxistas. Nos han pedido un sticker que diga qué hacer simplemente. Entonces eso es algo que voy a hacer esta semana. Interesante. Y para ponerlo ahí, que diga, ok, ¿cómo puedes ayudar? Esto haz, o llama. Porque también eso es muy importante, ¿no? La persona que quiere ayudar tiene que estar seguro de que tiene seguridad. Exacto. Porque si no queremos más víctimas, entonces las personas tienen que estar, digamos, conscientes de su entorno, ¿no? Que le van a ayudar. O que sí son un grupo, es más seguro, pero si es una persona individual y dice, ese es un grupo, preferible es llamar serenazgo o llamar amigos, amigas y decir qué cosa pasa, ¿no? Ahora, estuve viendo que ustedes el año pasado realizaron también un taller similar o era otro tema. Es el mismo taller, lo que pasa es, como te digo, tres años. El primer año fue evaluar qué cosa era lo que se necesitaba. Entonces, la comunidad, las prioridades fueron acoso, las prioridades fueron jóvenes y fiestas. Entonces, por eso es que nos hemos especializado en esas tres cosas. Entonces, decidimos no involucrarnos en abuso de pareja porque es diferente, es privado y hay otras maneras de intervenir que son más complejas. Tampoco en tráfico humano, por ejemplo. En especialidad de personas, ¿no? Exacto. Que es un crimen. Bueno, todo esto es un crimen, pero eso es mucho más complejo. Esto es algo que cualquiera puede involucrarse. Entonces, se está dividiendo tres puntos. El tema del acoso, el tema de jóvenes y el tema de las fiestas. Fiestas. En este último es lo que se genera más, me parece. Exacto. Bueno, eso fue lo que todo, como te digo, es algo desarrollado, inspirado por la comunidad, desarrollado por la comunidad. Yo he sido un instrumento nada más y ahora lo vuelvo a entregar a la comunidad. O sea, ya está desarrollado, lo evaluamos. Eso fue lo que hicimos en mayo del año pasado. Exactamente, casi un año. Y ya teníamos desarrollado el taller y lo evaluamos con 150 personas, incluyendo estudiantes de la universidad, de diferentes facultades, de trabajo social. Yo soy trabajadora social, o sea que obviamente tenía que tener trabajo social. Sí, sí. Pero también había de leyes, había de contabilidad y también con personas de la comunidad. Claro. Ahora, ¿solo se está involucrando, digamos, la liberación en Cristóbal o también están abarcando otras leyes privadas? Fueron también. Y bueno, no los invitamos en particular, porque nuestras relaciones eran más con un grupo de profesoras de ahí, pero participaron de los talleres de Alas Peruanas, Joyce. ¿De la UDAD también, imagino? ¿De la UDAD también, imagino? ¿De la UDAD, de Pruebel, no? Ah, ok. Tuvimos bastantes participantes. Se pasaron la voz. Y como el Facebook ayudó, bueno, ahora también estamos. Entonces, lo que queríamos era invitar a jóvenes, adultos, cualquiera. ¿De cuál edad? Hemos tenido personas, adultos mayores, que han ido y que han querido participar y estaban interesadísimos. Entonces, el jueves es a las 5 de la tarde, aquí en el Centro Cultural. ¿Qué se va a tocar este jueves a las 5 de la tarde? Va a ser un taller. Ya. Entonces, pero lo voy a hacer un taller, porque hay dos diferentes clases de talleres. Uno que es simplemente para que la persona desarrolle ese concepto de prevención y el otro es para entrenar a facilitadores. O sea, personas que puedan seguir desarrollando este taller con amigos, con compañeros. Es una red, digamos. Me acuerdo que fueron señoritas también, era del Poder Judicial, pero que... Sí. Y también querían que ellas mismas capacitarse. Entonces, fueron al taller de entrenadoras. Ahora, doctora Eliana, y dentro de este proyecto que usted está liderando, juntamente con la camión de Guchana, ¿se está incorporando también el municipio de Huamanga, Serenazgo? No hemos llegado a eso. No hemos llegado a eso porque, como te digo, fue algo inspirado a nivel base. Y hemos considerado que mejor por ahora dejarlo así, porque hasta ahora tenemos por lo menos 500 personas, ¿no? 400 aquí. Y ahora, por ejemplo, Joyce, que ella va a ser la representante que queda oficial, está ella haciendo talleres para los clubes de madres. Mañana yo voy a entrenar a las dirigentes de los clubes de madres que me lo han pedido especialmente. Pero Joyce está haciéndolo a nivel de todos los clubes de madres, que me parece excelente, porque eso comienza desde chiquito. Claro, desde casa, ¿no? Entonces, exacto, exacto. Poco a poco para que puedan ir a desarrollarse. Exacto. Y el jueves sí es abierto para el que quiera. Este jueves, tranquilamente, cualquier público puede ingresar. Cualquier persona de cualquier edad que sea mayor de 18 o mayor de 16. ¿Cuál es la edad legal acá? Es 18. Desde los 18 para arriba, sí. Ya, 18. Es que como es una investigación, yo tengo permiso ético para adultos. Ah, ok. Aunque lo ideal es ya cuando lo dejo ahora a la comunidad, hagan lo que quieran. Porque yo creo que es ideal para estudiantes de secundaria. O sea, es sólida pregunta, porque secundaria y primaria creo que desde ahí pues es la base de todo. El Centro Loyola ha sido también uno de los organismos que nos ha apoyado desde el comienzo. Y ellos estaban pensando en pasarlo así en diferentes grupos de programas que tienen para jóvenes. Ah, miren, claro, claro, interesante. Entonces, varias de las facilitadoras que ya se han entrenado y que han sido parte de este comité de asesoría son del Centro Loyola. Ah, miren. Y la directora también, Carmen de los Ríos, nos ha apoyado desde el comienzo. Ahora, y las personas que quieren ser facilitadoras, tienen otro... Que venga mañana. Ya, mañana, el día jueves. Es un taller un poco más extensivo, más extenso. ¿En el horario o va a ser en otro...? En el mismo. El entrenamiento del jueves va a ser para las personas que quieran ser facilitadores. O sea, es simplemente una media hora más larga y se les da... Y después ya, acuerdan con Joy, se les va a dar también algo escrito para que tengan algo. Y ya después, ok, digan, sí, quiero comprometerme. Hay un compromiso escrito de cómo quieran ellos comprometerse. Y nada más, eso es todo. Y lo pueden seguir pasando. Doctora Leanda, yo le preguntaba si el municipio estaba comprometido porque hace un poco más de un mes el patronato Piquimachay, que es un presidio por uno de los añanos en la Cora Real Uaje, que es ahora, presentó la marca de Ayacucho también de manera muy independiente desde la colectividad ayacuchana, algo que las autoridades provinciales no lo hicieron, ¿no? También se puede que usted también está armando, que sin duda debería de ser iniciativa de gestiones públicas, ¿no? Pero lamentablemente no lo es. Es que eso fue lo que yo pensé desde el comienzo. Porque como te digo, yo vengo trabajando acá 10 años, diferentes proyectos. O sea, que más o menos tengo una idea de cómo son las relaciones, sobre todo, no con una entidad, sino entre las entidades. Porque yo hice un programa de prevención de salud reproductiva y de VIH. Entonces, ahí fue parte de educación, de salud, pero de salud del VIH, de salud de otro. Entonces, ahí me di cuenta de las dinámicas complejas. Sí, entonces, como esto era algo que había salido de grupos de la comunidad, dije, no, mejor lo dejamos así. Pero definitivamente, por ejemplo, a la universidad, varias de las colegas lo van a seguir pasando en sus clases. Ahí comenzamos también en las clases universitarias. Y definitivamente sería ideal que mañana, por ejemplo, en jueves, viniera gente de la municipalidad que estuviera interesada. Exacto. Y conversar con ellos y que ellos se entrenen y ver si se aplica a algo que ellos, programas que ellos tienen. Así es. Ahora, doctora, ya para finalizar, le agradecemos sin duda. Me llama mucho la atención ese tema que usted ha comentado del VIH, que usted ha trabajado también en un proyecto. Lamentablemente en Ayacucho y en todo el Perú y en el mundo también hay un prejuicio con las personas que tienen el VIH, ¿no? Incluso todavía lo que se conocía en los años 90 de que estar en contacto con una persona con VIH ya era detrás de ti. Exacto. Cosa que no lo es. Entonces, ¿cómo usted elaboró esa cuestión del VIH en ese proyecto? Porque lo que hicimos fue tener la percepción justamente de los riesgos de VIH por diferentes poblaciones claves de jóvenes. Jóvenes heterosexuales, jóvenes gays, jóvenes trans. Y lo hice acá en Lima y en Ayacucho. Éramos un equipo de allá de Canadá. Los otros dos compañeros eran de salud pública. Y este acá, la señora Hortensia, es una maravilla. La señora Hortensia Quispe. La señora Hortensia Quispe. Y ella ha venido también a mi entrenamiento de violencia sexual. Es decir, yo, mis respetos para ella. Gracias a ella pude tener acceso a toda la población gay acá. Y incluso tuve un focus group con 30 trabajadoras sexuales que eran trans. Que fue increíble. Exacto. Entonces, se vio las diferencias de riesgos que cada población tiene, ¿no? Y sí, el estigma definitivamente. Sí queda, ¿no? Bueno, ahora en el VIH hay buenas noticias, te voy a decir. Primeramente, el tratamiento retroviral es bastante exitoso. O sea, si alguien contrae el VIH, ahora tiene una expectación de vida prácticamente similar a cualquier otra persona. Siempre y cuando sea fiel al tratamiento. Y se ha reducido la cantidad de pastillas, ¿no? Sí, exacto. No, y la mejor noticia, acá, justo cuando venía de para acá, en Canadá, hubo un experimento. Hicieron un trasplante de genes para una persona que tenía VIH pero desarrolló un cáncer. Ya. Un cáncer a la médula, cáncer a la sangre. Entonces, al hacerle el trasplante de médula, se curó el VIH. Totalmente curado. Y es la tercera persona que pasa eso. O sea, que esas posibilidades de cura total ahora están abiertas. Exacto, exacto. Porque lamentablemente la vacuna del VIH todavía no está 100% exitosa. Se ha probado, se han hecho un montón de, digamos, pruebas médicas, experimentales. No tiene una capacidad del 100%. Pero ya el tratamiento, por lo menos, pero sí es cierto. Y eso es lo peligroso. Porque, por ejemplo, cuando yo entrevistábamos en esos grupos, esos grupos focales con jóvenes heterosexuales. No, a nosotros no. Y yo le digo, ¿estás seguro? Porque hay mucho, lo que se llama el puente heterosexual. Es un montón. Lo que pasa es que, por ejemplo, en sociedades como en Canadá, que la medicina es universal y es socializada. Las estadísticas son más claras. Porque todo está cruzado. Solamente hay hospitales públicos, todos los médicos son públicos. Acá, como hay medicina de diferentes tipos, las estadísticas no necesariamente reflejan. Porque yo he conocido personas así, por oídas, y en los grupos también, tal persona le dio VIH, pero nunca dijo nada. Y fue a un médico privado y ahí se lo trató. Entonces, por estigma también, ¿no? Claro, sí. Pero... Estigma y miedo, ¿no? Porque la sociedad es así, ¿no? Exacto. Bueno, es normal. Hay miedo por la salud mental. Sí, sí. Hay miedo por el VIH. Es, digamos, es parte normal. Lo que tenemos que hacer es campaña de sensitización. Exacto. Y por eso en este taller comenzamos con empatía. Y ahora, ¿y ese taller sobre el VIH va a usted a pensar a tomarlo en algún momento? Pienso a regresar, sí. Pensábamos a hacer algo más grande porque era simplemente evaluar qué piensan los jóvenes. Y era tan diferente, y tan diferente entre Lima y de acá. Claro. Era completamente diferente. Algunas similaridades, sobre todo los jóvenes heterosexuales. Pero una cosa que era bien interesante acá en Ayacucho, que no tenían los jóvenes limeños, porque también desarrollamos preguntas de resiliencia. ¿Qué cosa a ellos les ayuda para sobrevivir los estrés? Acá, el orgullo ayacuchano es increíble. Pero eso es muy bueno. Eso no lo encuentras en Lima. Nadie tiene mucho orgullo de ser lime. Para acá. Acá sí, el orgullo de la Ayacucho, nuestras tradiciones, me parece excelente. Y también yo creo que es generacional, ¿no? Los jóvenes ya tienen menos estigma, los adultos de más edad tienen más, una visión más estigmática de todos estos conceptos. Gracias, doctora Eliana. Un gusto conversar con usted. Y bueno, ya para finalizar toda la invitación para mañana, no, perdón, el día jueves. El día jueves, cinco de la tarde, acá, en el Centro Cultural de la Unión. Vamos a poner ahí un cartelito para en qué aula estamos. Ah, perfecto. Y ahí los esperamos. El ingreso libre. El ingreso libre, un pequeño refrigerio, una pequeña firmita para consentir. Así es. Incluso se les puede dar algo para su transporte. Ahora, doctora Eliana, ¿esto usted lo está financiando de manera muy personal? ¿O hay un colectivo? Esto, no, esto es financiado por el Consejo Canadiense de Investigación de las Ciencias Sociales y Humanidades. Qué bueno. O sea, para que veas. Sí, exacto. Yo soy profesora allá en la universidad, soy profesora asociada de trabajo social. Yo acá era economista, cambié totalmente de carrera. ¿Ustedes de Uchana o peruana? No, yo soy peruana, yo soy limeña. Bueno, en realidad ni siquiera limeña, nací en Iquitos, pero me crié todo el tiempo en Lima. O sea que, pero no, Ayacucho me ganó hace 10 años. Desde el 2009. Ocho, sí, más o menos. La primera vez que vine ahí y la primera investigación fue del coraje de la mujer quechua hablante. Ah, mire, qué bueno. Después del conflicto, porque cuando conocí a las señoras de Anfacet que me cambiaron la vida. Como amangélica en ese tiempo. Mamá Angélica, mamá Lidia, que todavía me hablo con ella todos los meses prácticamente. Me cambiaron la vida. O sea, me despertaron tanta admiración en todas las cosas que, cómo ellas habían sobrevivido y seguían sobreviviendo, ¿no? Así es, así es. Entonces, pero ellas dijeron algo bien clave. Toda la gente se fija en lo que hemos sufrido y no en lo que hemos hecho. Exacto. Entonces yo al revés, me fijé en su resiliencia, en el coraje. Ese fue el primero que hice acá. Qué bueno. Toda la gente, entonces esperamos, esperamos verla muy pronto. Obviamente nadie escucha. Me imagino que, ¿hasta cuándo se queda por acá? Me quedo solamente hasta el viernes esta vez. Pero siempre buscaré mis oportunidades de regresar. La última vez he estado en octubre. O sea, que no está hace mucho. Se va a perder la Semana Santa. Nunca he venido de Semana Santa. Jamás he venido de Semana Santa. Sería bonito. Sí, yo sé, que es linda. Ayacucho es lindo siempre. Doctora Eliana, un gusto conocerla y platicar con usted. Un gusto enorme. Muchísimas gracias y por favor, todos invitados. Exacto. Hemos estado con la doctora Eliana Suárez, profesora social de la Universidad de Wilfrid Laurier de Canadá, hablando sobre la prevención de la violencia sexual en Ayacucho, el que ve y ayuda Rikuspa Yanapaku, y con quien nos ha invitado para este jueves a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de la Universidad San Cristóbal de Bambangal. La invitación es abierta, el ingreso es libre, así que tranquilamente pueden participar todos los interesados, varones, mujeres, jóvenes, adolescentes también, ¿sí? ¿Colegios? Sí, mayores de 18 años. Mayores de 18 años, mayores de 18 años, así que tranquilamente los intereses privados, la Universidad de Laudaf, la ULA-DES, la UALSA, el Instituto de Huamanga, todos los colectivos, el IRJA, ¿no? Que es un Instituto de Regionales Jóvenes, también escuchando, que pueden participar tranquilamente. Conmigo regresamos en breve. Gracias. Gracias.